Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 19 de Octubre Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31 versículo 3 Un día estaba orando y pensaba en lo vasto que es la gracia de Dios en comparación con nuestro pecado. Si solo miro mi pecado, sentiré desaliento. Pero si lo veo y lo comparo con la gracia de Dios, mi desaliento se convierte en gozo indecible, lleno de gloria. Si no piensas que tu pecado es grande, el Señor no puede salvarte. Si piensas que tu pecado es más grande que Dios, tampoco puede salvarte. Tienes que saber que aunque tu pecado sea grande, Dios es infinito, y por eso es más grande que todo tu pecado. Allí donde abundaba el pecado, la gracia de Dios abunda mucho más. Cuando Dios dice más, en referencia a sí mismo, tenemos que extender nuestra imaginación mucho más, hasta el infinito. Cuando Dios dijo mucho más, en cuanto a la gracia, no puedes hacer más que arrodillarte y decir, mi Señor y mi Dios, tu gracia sobreabunda. Recuerda que el pecado es obra humana, y como tal, tiene límites. La gracia es obra de Dios, y como es obra de Dios, no tiene límite alguno. Oh, amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en lo profundo de tu amor, más rica al fin será. George Mattenson Oremos, amado Dios, mi propio pecado a veces me incomoda. En ocasiones siento que es más grande de lo que puedes cubrir, pero cuando veo tu amor, me convenzo de que tu gracia es más que suficiente. Amén. Amén.